A ver, estamos encontrando juegos muy chidas, yo pensé que no íbamos a encontrar todas estas chidas. ¡Eso está de huevos! A ver, Isa, no, está bonita. Me la llevo. ¿Sí te la llevas? Sí. Sí está bonita, ¿eh? ¿No es fake? No es fake. A ver, y es marca, o sea, no se ve que es a clon ni nada por el estilo. Su origen. Puedes encontrar 80,950 baros. Esta otra, la Nike, está muy gangster, ¿no? Demasiado. ¡Ay, qué pasa, amigos míos! Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estoy sumamente feliz y contento de verlos una vez más en este video, en este canal. Amigos míos, el día de hoy me encuentro en el tianguis de la Sanfe. Miren, un tianguis muy largo, demasiado largo. Es el más largo de toda Latinoamérica. Con este dato vamos a empezar este video. Vamos a buscar ropa de paca demasiado barata. Muy barata. En este tianguis, amigos míos, pues puedes encontrar absolutamente de todo. Es más, me atrevo a decir que la herramienta que no encuentras en tu hogar, mira, aquí la puedes encontrar, ¿eh? Vamos a encontrar ropa de paca barata y que esté chida. Hoy les quiero dar un buen consejo. Y con tan poco dinero, amigos míos, se pueden armar una buena ropa de paca. Por otro lado, amigos míos, es la primera vez que estoy usando mi Canon, la Canon M50. Notan ahí que está temblando la mano o no estoy dando un buen enfoque. Miren, deme chance, deme chance. La ando, este, la ando usando. Sí, sí, ahí está grabando. No está, aquí no está grabando. Pero sí, ok. Pues, amigos míos, sin más que decir y sin más que agregar, acompáñenme a buscar esa ropa de paca barata y que esté chida. Y, amigos míos, el primer puesto que vamos a visitar es este. Hay ropa de 30, 50, de 20 baros. Miren, vamos a rascarle de este lado está Mitzi. Mitzi me está a estar acompañando de este lado. Ropa de la chida, ropa de la buena. Eh, ya la interrumpí buscando. Pues, miren, vamos a buscarla. Esta, ella se ve chida, ¿eh? Te encontré una chida. A ver. Ya la perdí. Es lo malo, ¿no, abeo? Se ve chido, el corte se ve chido, la neta. La letrita. La letrita. Es como de 3D. Pero este, este corte a mí me gusta mucho. La colgada. Está muy larga. Es como extra grande. Más o menos. Miren esta otra. Los Power Rangers. Esto es como para dormir, ¿no? Yo lo cobré como para dormir esta. Pero está bonita. Está bonita, está bonita. Esa es pura playera. Puras playeras. Tenemos desde la talla Barbie. Esta bonita. ¿Qué es eso? Mi fiesta, algo así de mi fiesta. Como dijo Jenny, a ver a... Puede ser de contrabando. Cómprenos de vez en cuando. Miren, raza. Esta otra que es patrocinador de Corona. Pero este se ve como que hubiera sido de un eventillo y la regalaron un pedo así. Porque sí, es de Corona y es extra grande. Pero a mí me gustó, me gustó el color. Me gustó el color. Y pues yo digo que el estampado no creo que dure bastante, ¿eh? Se ve que ya está a punto de deshacerse. Me la voy a llevar. Esta sí me la voy a llevar, ¿eh? Me gustó bastante el color. Miren, con un tipo biker ya sea grisecito. Me gusta el color. ¡Sonríele que para que la estén grabando, ¿eh? ¡Sonríele! Diles que sonrían. Miren, raza. Encontré esta. Ya de tanto buscar. Está chida. Y esta ya M no está tan grande. Está bonita. Está bonita. Y la parte de atrás está... Se ve curiosa. Se ve manchada. Se ve bonita. Creo que de la 30. Vamos a ver en cuanto nos la deja. Y Mitzi ya se agarró una blanca. Está chida la blanca, ¿eh? A ver, muéstrala. ¿Cómo me veré? Se ve chida, ¿eh? Se ve chida. Muy oversized. Y además acá le das un remangón a la manga. Ajá. Dos, tres. Y mira, te vas a ver chido, ¿eh? Unos bicicletas. A ver. A ver, amigos. Aquí Mitzi tiene una clave bien chida. Que se ve que no le gusta la paca. Le está rascando hasta abajo. Y hasta abajo están las chidas. Casi, casi, ¿eh? Como literalmente dices tú, no la han rascado. No la han rascado. Qué buena opción fue traer a Mitzi. Mira, Mitzi ya va a ser la de los tianguis. Mitzi ya es... Apuntadísima a los de los tianguis. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pues miren, me voy a llevar lo que es esta, la que les acabo de enseñar, la de Corona. Y esta, está chida. Mitzi se va a llevar la blanca. ¿Estás lista para llevarte la blanca, Mitzi? Sí. ¿Te gustó o no? Sí, va a ser una... Es una buena caja. Ok, ok. Vamos a darle buenos. Exacto. Buen punto, buen punto ahí. Encontré a ver esa. Oye, se ve chida, ¿eh? Se ve muy de gánster. Se ve muy gánster. Sí, sí. Se ve muy de gánster esa. En guachinista, raza, me encontré, es... No, ya la perdí. Ya la perdí, no. Ahí está. La perdí. Ahí está, ahí está. Miren, está chida esta, está chida. Pero a ver, dale vuelta y miren, ya está malísimo. Ya no la quiero, ¿eh? Como que dicen, hay unas abreviaturas como que las... De Dios. De Dios, sí, sí, sí. Algo cristianismo hay aquí, pero... De enfrente está chida. Muy chida, realmente. Lo raro de aquí, amigos, es de que... O sea, tú la encuentras y dices... Ah, está como que está chida. Y luego la empiezas a rascar, ya no la encuentras. Ya no la encuentras. Pero vamos a seguir buscando. Amigos, amigos, por otro lado de este chanqui de la Sanfe, te puedes encontrar... Watchen, tengo un de 250 baros. Vean este sneaker que, a ver, no sé si sea original o no. Pero miren, 250 para andar en la calle para chancler, para ir por el pasado. Está muy bien. Y miren esto, es de 300 baros también. 300 baros el par, ¿eh? 300 baros el par. Miren, watchen este. Watchen este rojo. Watchen este blanco. Está bonito. Watchen el tipo low. Pero está bonito, ¿eh? Qué bolas, ¿eh? De a 300 baros. Y miren, también está el naiqui por Louis Vuitton, ¿eh? Qué bolas con este par, ¿eh? Watchen loco. Con 300 baros te puedes armar el naiqui por Louis Vuitton, ¿eh? Me gustaría dar la dirección de este puesto. Está chido, la neta se lo recomiendo. Miren, no ubico muy bien, pero miren, aquí hay una de saldos y remates. Aquí están de este lado, para que vayan a armarse sus pares de 300. 300 y de 250, ¿eh? Miren, raza, encontramos esta Wilson. Que miren, ¿estás pisco? Pero le digo a Mipsey que una ladita y pa' mi ruca, ¿no? La neta. Pero miren, ya está rota el cierre, lo malo. Pero vean, esta otra, la naiqui, está chida, ya se la midió. Está muy gángster, ¿no? Demasiado. No nos dijeron el precio, pero está chida, ¿eh? Está chida. Para alguien muy gángster, está muy perreza. ¿Cómo se? No, está muy, muy grande. ¿Sí? ¿Pero la sientes pesada? No, muy grande. Muy grande. Muy grande. Y amigos míos, por otro lado, miren, les quiero enseñar algo muy típico de lo que es el tianguis. La cultura del tianguis, diría yo. Watchen, este carnal, miren, se dedica a darle, pues vaya, el acomodo de la letra, el diseño. Wow, nunca había visto algo así. Y aquí tiene sus herramientas y todo el show. ¿Vean, watchen? Y lo hace con una... O sea, ni le tiembla la mano al carnal. Hermano, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a ello? 8 años. Wow. Miren, y es creo que para el puesto de los tacos. Pero wow, lo hace muy bien el chavo, ¿eh? Y lo hace muy bien. No, la verdad, mis respetos para este brother. O sea, aquí en este tianguis, ¿verdad? Hay un buen de cosas, de verdad. No termino de ver. Hay personas que, la verdad, luego no les gusta mucho como que grabarlas y así. Pero wow, aquí encuentras absolutamente de todo. Y también encuentras a estos brothers que... A ver, la verdad es que para mi punto de vista, se la rifa muy cabrón. Nos encontramos en otro puesto que, a ver, de lejos le dije a Mitzi. A ver, espérame, espérame tantito. Porque está muy chida esta. Watch, está. Está bonita. Está muy preciosa. Watch, es marca Old Navy. Es marca Old Navy. Ahí lo pueden ver. Y a ver, pero el color está chido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, para el calor no está chido ahorita usarlo. 10 de 10 para el frío. 10 de 10 para el frío. ¿Tú le metes un 10 de 10? Sí. Esta camisa se ve preciosa. Me dicen, Mitzi, que con una básica, una vacina blanca. Blanca. Abajo de esta está preciosa, se vea muy bien. Sí. Sí, yo creo que me llevaría esta. Y a ver, no es tela que ya está tan incomodando o que está dando comisón. No, eh. O sea, la tela la siento muy bien. Pero ya aquí no importa la marca. La neta es que está muy chida y tiene su marxito. Yo creo que me llevaría esta. Esa, esa está chida. Vamos a seguirle buscando. A ver, así a simple vista fue la que la vi, eh. Y arrastrándole, como dice Mitzi, vamos a encontrarlo chido. Y dice ropa de un piso. De prionera. Ah, ok, ok, ok. Y miren, también venden pares, eh. Pero miren, vamos a buscar de este lado. Vamos a ver. Ah, porque miren, también hay de 60 de remate sin cambio. Miren, amigos, también encontré esta azulita. A ver, Mitzi, me las puedes mostrar. Esto es chida, ¿no? Mira, con la que traes, esta con la que traes ahorita. Y encima esta nomás. Quedaría de huevo. ¡Uy, qué bonito! ¿Qué tal ahí? Me gusta, eh. Se ve bien, ¿no? Sí. ¿Y sientes incómoda la tela? No. ¿No? ¿Nada? ¿Se ve chida? Está fresca. Está fresca, justo. Siento yo que esta más delgada que esta. La que acabamos de agarrar. ¿Qué crees que sí? A ver, tócala. La siento más delgada esta. ¿Cuál esta? Esta. No, va. Te lo juro. No, creo. ¿Neta? Sí, en serio. ¿No me lo tengo también? Creo que sí. Sí, ¿no? Creo que sí. Está más gruesa esa. Sí, tienes razón, Mitzi. La neta es que siento yo que está más gruesa esta que esta. A ver, la azulita me la voy a llevar también. Sí, sí. Está bonita, está bonita la azul. Llévatela. A ver, estamos encontrando unas huevos muy chidas, ¿eh? Yo pensé que no íbamos a encontrar toda esta chida. ¡Eso está de huevos! A ver, esa no. Está bonita. Me la llevo. ¿Sí te la llevas? Sí. Sí está bonita, ¿eh? No face. A ver, ¿y es marca? O sea, no se ve que sea clon ni nada por el estilo. Es su origen. Es su origen, es su origen. Está chida, ¿no? Escúchate, la está muy chida, ¿eh? ¿No? Buena, ¿eh? Buena esa. Y qué chingón puesto, ¿eh? Sí, oye. Y a ver, no le hemos rascado hasta abajo, ¿eh? Debo decir eso, no le hemos rascado nada de abajo. Y estamos encontrando lo chido. Pues miren, vamos a guardar un poco la cámara, está muy a costo el puesto. Ya le estaremos diciendo lo que encontramos, ¿eh? Pero hasta ahorita, preciso todo eso. Sí, es chida. A ver, ¿y eso? Llevo las ponesas, está bonita. Está bonita, ¿no? Pero aquí el detalle es que ya tiene aquí el cierre roto. Pero está, está bonita, ¿eh? Tenemos que encontrar algo chido. ¿Puedes componer el cierre? Está bien, ¿eh? Pues sí. Porque yo el forro lo veo bien. No lo veo mal, pero yo la veo muy bien. Sí, oye. No está rota. Mismo puesto, ¿eh? Mismo puesto donde agarramos las camisas. Watchen. Venden aquí la bolsa también Louis Vuitton, ¿eh? Watchenla. Y, amigos míos, llegamos a la conclusión de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. De verdad, muchas, muchas gracias. Nos faltó mostrarles esta. Me costó, amigos míos, 50 baros. Está muy bonita. No tengo ninguna como esta. Dije, está precisa. Está muy bonita. Está muy grandote. No abarcamos todo, la neta. Esperanza, llegamos a la mitad, ¿no? Sí. Casi, casi. Y dijimos, ya mejor nos regresamos en este. Pero también muchas gracias a Mitzi por haberme acompañado. De nada. Mucho gusto. Ella va a ser la de los tianguis, ya. Ella va a ser la de la base de los tianguis. Sí, sí, sí. Muy bueno, ¿eh? Te sabes, con unos hacks con nuestros talentos. Te las sabes chido. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Nos vemos a la vuelta con un video más. Algún tianguis que me puedan recomendar. Déjenlo aquí abajo en la descripción. Nos vemos, amigos míos. Nos vemos a la vuelta con un video más. Bye, bye. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 Gracias.